¿Pero por qué huele tan mal aquí? Huele como a mier... ¡Mike! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí ahora mismo ¿A qué vienen esos gritos? ¿Puedes saber qué es esto? Pues eso es un pedazo de mierda de mucho cuidado ¿Y te parece normal? No, me parece descomunal, la verdad ¡Mike!